Cuentan que el 11 de julio de 1792, el rey de España, Carlos IV, ordenó levantar un pueblo en este sitio costero de Cuba, donde fue apresada una nave inglesa dedicada al comercio de contrabando. De esta forma nacía lo que es hoy la ciudad de Manzanillo, pero no fue hasta el año 1800 que se efectuó el trazado de sus calles. Rápidamente se nutrió de pobladores y gracias a su bendita posición geográfica a orillas del Golfo del Guacanayabo, comenzó aquí el desarrollo económico y social. Con el transitar del tiempo, la Ñeja Urbe no solo relucía por su importancia como principal puerto de la provincia, sino que en ella sobresalían elementos identitarios como la Glorieta de Aires Orientales, ubicada en su parque central, la iglesia parroquial La Purísima Concepción y por las ruinas del ingenio La de Majagua, hoy convertido en parque-museo-monumento nacional, donde en octubre de 1868 iniciaran las luchas contra el colonialismo español por el patricio Carlos Manuel de Céspedes. Una larga práctica revolucionaria ligada a las gestas independentistas y a la última etapa de las luchas por la liberación nacional, marca significativamente a la ciudad de arquitectura ecléctica la de mayor presencia de este estilo en la provincia oriental de Granma. Por sus calles transitaron las figuras de Blas Roca Calderío, Paquitos Rosales, Celia Sánchez, Piti Fajardo, los poetas Alberto Asa Montero y Navarro Luna, el pintor Julio Girona, el músico Carlos Puebla y actualmente atesora íconos culturales como la Orquesta Original de Manzanillo y el popular sonero Cándido Fabré y su banda, entre otros. Cuna de la tradición musical del órgano oriental y de fiestas populares como símbolos de esta región sedimentan más de dos siglos de historia que trascienden las fronteras del tiempo para vivir por siempre en el porvenir.